Salve María, espero que hayan pasado un feliz día, el último día de este 2023. Termina un año, empieza otro. Y aunque no lo parezca, hay una solución para encontrar la paz que tanto buscamos. Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. Noche de paz, noche de amor, ha nacido el Redentor. Aún están muy vivas en nuestras almas todas las gracias de la Navidad. Sentimos esa paz, esa bondad, esa misericordia que el Niño Dios trajo al mundo. Las familias se reúnen. Nos sentimos envueltos por esta atmósfera de inocencia, de amor y de ternura que el Niño Dios trajo. Cristianos y no cristianos paran por la Navidad. ¿Por qué? Porque este acontecimiento marcó la historia. Fue un antes y un después. Y por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Pero también termina un año y empieza otro. Este año fue un año bastante conturbado. Este año trajo muchísimas dificultades. Este año fue duro. Pero al terminar y empezar un año, es normal que nuestros pensamientos busquen hacer una reflexión sobre lo que vivimos y sobre lo que vendrá. Y el próximo año, pareciera que las nubes vienen aún más cargadas. La crisis en la familia no hace sino aumentar. La crisis política, social, económica, cada vez peor. El mundo sigue buscando la paz a través de la guerra y que viene por delante. Las nubes del próximo año están bien cargadas y vislumbran una tormenta no pequeña. Y el mundo busca la paz. La pregunta es, ¿la puede encontrar? Volvamos milenios atrás a la época en la cual vino el niño Dios al mundo. ¿Cuál era la situación del mundo en la época cuando vino el divino Redentor? También el mundo se sentía desgastado. El mundo se sentía como que envuelto en tinieblas. Porque el pueblo elegido había prácticamente olvidado la promesa de la venida del Mesías. Se había corrompido y no vivía una fe según Dios. Eran pocos los justos sobre la tierra. Los pueblos paganos también sumergidos en el error. Y así la humanidad se sentía desgastada. Se sentía como sucia. Se sentía hundida en un abismo. Los emperadores, los dirigentes de los pueblos buscaban una solución. Intentaban colocar medios y se daban cuenta que no eran suficientes para poder restaurar la humanidad. Y que a pesar de sus esfuerzos, el mundo se hundía en una crisis aún mayor. Y no fue de los palacios de los emperadores o de los centros de los grandes pensadores que vino la solución para la humanidad. Fue en una gruta, en una noche silenciosa, donde brilló la luz para el mundo. Y ahí vino el restaurador. Ahí vino la luz. Ahí vino aquel que venía a traer la verdadera paz. El divino niño Jesús, el príncipe de la paz, nacía en la gruta de Belén para restaurar la humanidad. Y la solución vino de él. Se pasaron más de dos mil años. ¿Y cuál es la situación del mundo? No muy distinta. ¿Y dónde está la solución? El mundo busca la solución donde no está. Y por eso no encuentra la paz. ¿Dónde está la solución para este mundo? ¿Dónde está la paz que tanto anhelamos y que tanto buscamos? ¿Dónde está la fortaleza para afrontar la crisis que vivimos? En el pesebre de Belén. En ese divino niño que vino para darnos la paz. Mientras el mundo busque la paz fuera de Cristo. Mientras el mundo busque la paz donde no está. Mientras el mundo rechace ir a través de María hasta el divino niño Jesús. No encontraremos la paz que tanto buscamos. Por eso, en este fin de año. Y en el inicio de este año que comienza. A la medianoche. Pongámonos de rodillas. Delante del príncipe de la paz. Para pedirle. Venga a nosotros vuestro reino. Pidamos con fe. Pidamos con confianza. Por intermedio de San José. Y de la Santísima Virgen. No todo está perdido. Hay una solución. Pero busquemos la solución donde está. De rodillas. Delante del divino niño. Que vino a salvarnos. Él vino a traernos la paz. Él quiere darnos la paz. Abramos nuestro corazón. Y así enfrentemos el nuevo año. Llenos de fe. Llenos de confianza. Llenos de entusiasmo. Llenos de fortaleza. ¿Por qué? Porque el niño Dios. Es nuestra luz. Es nuestra guía. Es nuestro Señor. Tengamos certeza. Tengamos certeza. Que mientras estemos. Estamos a los pies del niño Jesús. Estamos a los pies. De aquel. Que porta el estandarte de la victoria. Él vino a ser piedra de escándalo. Él vino a dividir las aguas. ¿Por qué? Porque no se puede ser de Dios y del mundo. No se puede ser de Dios y del demonio. No se puede vivir según el mundo y según Dios. Pidamos al divino niño. Que nos dé la confianza que cada uno de nosotros necesita. Para afrontar las vicisitudes. Las tormentas y las pruebas. Que el nuevo año traerá. Pero. Pidámosle la gracia. De ser almas llenas de confianza. De ser almas que tengamos la certeza. Que a sus pies. Encontraremos la paz que tanto amigamos. Aquellos. Que sepan confiar en el divino niño. Que nació en la gruta de Belén. Aquellos que sepan recurrir. A él por intermedio de su Santísima Madre. Y del gran San José. Serán los héroes de la confianza. Que alcanzarán la victoria. Y que. Al final. Del próximo año. Podrán decir. Encontré la paz. Que tanto anhelaba. ¿Por qué? Porque soy. Un hijo. Del príncipe de la paz. Que el divino niño. Por intermedio de la Santísima Virgen. Y del glorioso San José. Les dé esa paz. Esa confianza. Esa intérprete. A todos. Y cada uno de ustedes. Para enfrentar el próximo año. Y alcanzar la victoria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches María. Buenas noches. Madre mía. Buenas noches. Buenas noches Maria. Buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti. ¡Qué maravilla! Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, María. Buenas noches, Buenas noches, María. Buenas noches, Buenas noches,полenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden, compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. Feliz año nuevo, lleno de fe y de confianza, a los pies del niño Dios. ¡Salve María! Gracias por ver el video.